Vamos a observar esto La vieja en el lado superior Muchos hijos de los que deberían El que quise pasar El que quise pasar El que quise pasar La vieja en el lado superior La vieja en el lado superior Vamos a ver ¿Qué elżu? ¿Qué elżu? ¿Qué elżu? ¿Qué elżu? Eso se hizo por una erupción volcánica. No, 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 no. No, 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 no.